Gracias Javier, seguiremos muy pendientes. Y nosotros hoy en la cocina les vamos a preparar calzots. Para ellos son imprescindibles ciertos ingredientes y además otra cosa, ¿no Antonio? Así es Alba, muy buenas tardes. Pero no me seas impaciente, que te gusta saberlo todo antes de tiempo. Hacen falta pues unos utensilios, podríamos decir así, pero de los que vamos a hablar luego. Lo principal son estos que ves tú aquí en mi mano. Los calzots, o como podríamos conocer aquí en Aragón, cebolletas. Al fin y al cabo, ¿no Carlos? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Cebolletas, calzots, como se les llama en Cataluña, porque es un plato tradicional catalán, ¿verdad? Exactamente, más que nada de vals, típicamente de allí. ¿Y son cebolletas a la brasa? Así de sencillo. Bueno, sí, es un híbrido entre las cebolletas y un calzot, una cebolleta. Y hay que hacerle a la brasa, ¿de cierto? Sí, a la brasa, a la brasa, por supuesto, siempre. Al fuego quemarlo. Al fuego vivo, sí, sí. Ay Dios mío, con el miedo que me da a mí los fuegos, Alba, que ya sabes que siempre intento retirarme, pero hija, siempre me van a ir a sitios donde están las llamas y, Dios mío, veremos a ver cómo vamos a escapar esta tarde. ¿Te adelanto ya lo que vamos a necesitar para estos calzots o no? Venga, cuéntanos, sí, cuéntanos, ¿qué vas a necesitar? Es que, de verdad, hay veces que me siento un poco en un circo, pero es que la ocasión lo merece, ¿eh? Vamos a necesitar esto que ves aquí. Yo supongo que tú alguna vez habrás usado alguno. Claro, claro. Sobre todo pequeñita. Yo creo que todos nosotros. Yo, ¿sabes qué te digo? Que incluso me acuerdo de cuando lo usaba, lo joven que soy. Pues esto lo vamos a necesitar esta tarde porque los calzots se comen con babero, ¿verdad? Y con guante también, ¿verdad, Carlos? Sí, exactamente. Siempre con babero y unos guantes para no mancharte las manos. Y es que manchan muchísimo. Bueno, vamos a repasar los ingredientes. Vamos a dejar el babero para más tarde, que prometo que me lo pondré porque hoy me como yo un calzot. Pero vamos a repasar estos ingredientes. Primero y principal, vamos a necesitar unos 25 calzots aproximadamente, ¿vale? Estas cebolletas aquí maravillosas que vemos. Y luego, para hacer la salsa que van acompañados de salsa romescu, necesitaremos 5 tomates bien maduros. Vamos a necesitar también 100 gramos de almendra tostada. Avellana también tostada, unos 30 gramos aproximadamente. Una cabeza de ajo, una ñora, que yo no sabía muy bien qué era esto, Carlos. Es un pimiento seco, un pimiento choricero. Pimiento choricero, pues ya lo saben. ¿Pica o no pica? No, no pica, no. No pica nada, pues eso, una ñora. También vamos a necesitar pan frito, un par de rebanadas de pan frito no muy grandes, como pueden comprobar. También medio vaso de vinagre, aceite de oliva, abundante, ¿verdad? Sí. Y, como no, sal. Todos estos ingredientes solo para la salsa romescu, Carlos. Sí, sí, eso que necesitamos para hacer la salsa romescu. Una salsa, además, muy espesa y que tiene un sabor impresionante. Porque yo tengo que confesar, Alba, tengo que confesar, que ya he probado los calzots en otra ocasión. Pero bueno, están riquísimos. Me encantan, me encantan y me encantan, además, mancharme y ponerme el babero y toda esta parafernalia que hay que liar para comer calzots. En fin, que si quieres ver el show que vamos a montar hoy en la cocina, espérate unos minutitos y preparamos estos calzots. Lo quiero ver yo y todos nuestros espectadores, Antonio. Enseguida volvemos con vosotros. Además, hoy también les daremos buenas ideas para el postre. Consumir frutas siempre es lo más saludable y, si es de temporada, muchísimo mejor. Las fresas llegan ahora a los mercados en toneladas. Hoy lo hemos comprobado en Mercasaragoza, donde solo este camión ha dejado 15.000 kilos. Antes nos vamos hasta Tarazona. San Miguel, Tórtolas o Cunchillo serán tres de los siete barrios que, a partir de abril, estarán comunicados por primera vez por un autobús urbano diario. Un servicio que hoy se ha puesto a prueba con algunos de los vecinos como invitados. Yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo dos. Yo tengo una. Yo tengo una. Seguro que tú despiertas... Yo creo que... Yo tengo una. Yo tengo una. Yo tengo una.